Regálame una noche llena de ternura y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura como cualquier desliz que tuve en el ayer Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna, de que necesitaste para caminar Tu pan de cada día como tu fortuna, como te me entregaste besándome igual Yo sé que mis deseos son como la miel, amante y natural como lo puedes ver Así mismo mi cuerpo cuando se me entrega, regálame una noche ya que tu te vas Solo tu y yo en la habitación, tu abrazándome y yo abrazándote Serás para mi y yo para ti, aunque la mañana te aleje de mi Una sola noche llena de pasión, una sola noche que no exista el reloj Una sola noche llena de amor, solo dame ahora ya que tu te vas No quiero ver tu rostro lleno de tristeza, ni lágrimas mirar que corren por tu piel Solo quiero una noche llena de ternura, que me hables para amarte olvidando el de ayer Y aunque te marches lejos te seguiré amando, hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias yo sigo anhelando, suspirando profundo porque ya no estás Solo tu y yo en la habitación, tu abrazándome y yo abrazándote Serás para mi y yo para ti, aunque la mañana te alejes de mi Una sola noche donde esté tu voz, una sola noche la luna y los dos Una sola noche llena de pasión, solo dame ahora ya que tu te vas Y es que si tu te vas se va todo Y es que si tu te vas se va todo